Dale, dale, todos, todos levantan las linteras del Santiago Beso, mirá, dale, dale, más, más, más todavía, parece una estrella, que lindo, todos, a levantar, vamos, vamos, todos, casi todo el público, levanten las linteras, saquen la foto, ahí, saquen esa foto, miren que linda, miren que linda postal, saquen la foto, excelente, alumbren el lugar, por favor, gente, se los pedimos, mirá que lindo, La chamarrita señor, tiene boca y sabe hablar, dice que nació entre el día, y son los lindos, y si no hay nada de abrir, que se te lo va a explicar, si que le gana el pedido, Con lisii i m se le pelaamو'llá, tarai, 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 tarai Vivan creer ríos del suelo, y appeals a mi genera Va a cantar la chamarrita, se necesita ella Y tu amor con ella, su amor con tu amor Chamarrita, chamarrita, es su tibia gerencia Con tu corales y estrellas, y en la mano de la sancelada Tira entre ríos el suelo, y su amor genera Arriba, arriba, arriba Muy lindo, baila Muy lindo, baila Quinto Muy lindo, baila la señora y los maduros de Quinto ¡Preparados para la noche! ¡Preparados! ¡Está linda la noche! ¡Viva entre ríos el suelo, y su amor genera!